¡Suscríbete! ¡Muchasita, maña, corazón! ¡Mira cómo va a ir a! ¡Mira cómo goza! ¡Y todos, y todos cantemos con ella! ¡¿Cómo dice?! ¡Uh, uh, uh! Envidia, envidia, me siento esta envidia Porque yo hago lo que no puedo ¿Cómo dice? El mensaje dice que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Coméntate y dices que tú eres lo mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro costado, caminando al frente Busco el progreso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro costado, caminando al frente Busco el progreso para mi familia Como dice Antes de criticarme, primero intento desesperarme Para que sepas, tu envidia me fortalece Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Coméntate y dices que tú eres lo mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Coméntate y dices que tú eres lo mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro costado, caminando al frente Busco el progreso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya Al venir a costado, caminando al frente Busco el progreso para mi familia Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Como baila, con este rato y un crack Mi amigo, Juan, y no me encantó Caprichos, orgullos, no valen Esta vida solo hay que gozar Porque la envidia mata el alma Cada uno vive a su manera Caprichos, orgullos, no valen Esta vida solo hay que gozar Porque la envidia mata el alma Cada uno vive a su manera Manos arriba a todos Brazos arriba a todos Manos arriba a todos ¡Qué bonito! Es tu princesita Amalia, corazón Y los brillantes de puro corazón ¡Una! Cómo se baila, cómo se goza Cómo se baila, así, así Movinito, 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 movinito Este es el pateo, este es el pateo, este es el pateo Para mi gente linda de puro ¡Arriba y dale! ¡Venga los aplausos señoras y señores! ¡Buenas noches! Que sigan la fiesta, que sigan la jarada Que sigan la fiesta, que sigan la jarada